Sí, como le dije, es un partido difícil contra uno que está esperando de arriba en su cancha, tienen de perder, así que tenemos que estar más metidos que nunca y sobre todo concentrados porque tienen un buen equipo con muy buenos jugadores rápidos, así que nada, tenemos que estar concentrados los 90, 95 minutos que se pueden. Pero el grupo está mentalizado, sabe que tiene que traer un buen resultado. Seguro, nosotros sabemos que ya no podemos arreglar más nada, necesitamos empezar a volver a sumar a 3, fue bueno que se cortó la racha del perdedor, pero bueno, como te decía antes, vamos a una cancha difícil, llena, aquellos van a querer ganar para ser ir de arriba, así que nada, vamos a tener que estar concentrados los 90, los 95 minutos que se jueguen porque ya ellos le generan alguna opción por ahí, se la meten, así que nada, tenemos que tratar de volver a mantener el arco en cero. ¿Por dónde pasa el circuito del juego de Rosario Central? Claro, por lo que yo lo vi, tienen jugadores muy rápidos, pasan tanto el 3 y el 4, pasan constantemente los dos seguidos al ataque, así que nada, por eso te decía antes que tenemos que estar más concentrados que nunca y bueno, aprovechar también la contra que tengamos nosotros, que por ahí no vamos a tener muchas, pero bueno, ojalá que la que tengamos la podamos meter adentro. Los demás equipos de ustedes hablan de que tienen mucha altura, tanto en la pelota parada, ¿la idea es aprovechar esto? Sí, sí, la idea es aprovechar la pelota parada, pero bueno, con Alcubi nos lo ganaron ellos de pelota parada, así que también tenemos que ser conscientes que a la hora de defender vamos a tener que ponernos firmes porque nosotros cuando atacamos nos matan adentro del área, así que nosotros vamos a tener que empezar a hacer lo mismo. Con respecto a la cantidad de público, va a ser casi similar a lo que pasó con Rive, ¿esto obra a favor del jugador? Eso depende de cada uno, a mí me gusta la verdad jugar con gente y nosotros los primeros 10, 15 minutos tenemos nosotros la pelota, ya la gente se la va a empezar a poner en contra y eso nos va a jugar a favor a nosotros, así que los primeros 10, 15 minutos van a ser importantísimos. ¿Cómo estás vos físicamente? No, bien, 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 yo estoy bien, ahora paré dos días porque había sentido una pequeña molestia en el líquio, pero nada, dentro de la cancha me siento muy bien y bueno, fueron esos dos días como te decía recién, pero nada, por suerte probé ayer y me siento muy bien. ¿En los peros hablan la motivación extra por este partido? Y es lindo, es lindo jugar contra estos equipos grandes, como Rosario, como River, Chacarita, todos los que están en el Nacional B y con toda la gente que se va a presentar, sí, la verdad que es muy lindo y a uno le gusta y por suerte me toca a mí estar dentro de los todos los años. Gracias.